En el capítulo anterior nos dimos cuenta de que Rocky, el dueño del autobús, tenía una hija. Decidimos quedar con ella para darle una sorpresa a Rocky, pero cuando llegamos al barco, se nos perdió. Perdona, ¿has visto a una chica que se ha perdido? No, seguro que llevo 100 horas buscando por todo el barco y no la encuentro. Aquí está el bote de salvavidas de las típicas pelis y estamos ya en medio del mar. Como se haya caído... Mirad, 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 mirad. Alma. Alma, ma, para este jazz, tío, deja de hacer bromas. Como no encuentra a Alma, Rocky me va a arrancar la cabeza. Oles, esto es una locura. No sé por dónde buscar ya. Mira, 6417. La verdad es que esto es una locura. Hay dos habitaciones abiertas. Esta de ahí y esta de aquí. Alma, ¿pero qué haces aquí? ¿Cómo? Me he metido y llamo al de seguridad y el de seguridad me ha hecho comida en la calle. ¿Te han metido en una habitación? ¿Pero cómo eres tan loca? Ah, y te has hecho sangre. Ah, sí. ¿Otra vez? Sí. Que sepas que hemos estado muchísimo tiempo buscándote. No hay nada que decir, ¿no? Te da igual todo. ¿Qué? 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 No hay nada que me dejo al de seguridad. Como nos ven, te has hecho gracia. Y me he dicho, ¿no? Y pues ya está aquí. Llevo seis horas buscándote. Digo, venid. Os voy a enseñar dónde he encontrado a Alma. Aquí. En un camarote. Entra, entra, lo ha conseguido ella. En una habitación de las que hemos intentado abrir cien horas. No me lo puedo creer. Creo que has entrado de repente aquí. Pero si tenía todo, si tiene todo. Que tiene todo, que lo ha cogido, que está loca. Que es la mejor. Ha perdido todo ya. No va a tener todo esto sola, yo no entiendo nada. ¿Cómo lo tienes eso? He abierto una puerta y había... Es rarísimo. ¿En serio? ¿Y qué te ha dicho? No, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Ya hemos llegado. Que yo he dormido. Madre mía, menos mal que hemos dormido ahí. ¿Tu Alma, qué te has dormido? A mí me ha dormido. ¿No has dormido? Hemos dejado el barco ya. Y ya hemos llegado. Rocky va a flipar. Alma. ¿Qué? ¿Te suena de algo esto que ves aquí, esta entrada? Sí. ¿Creéis que le va a gustar dónde vive Rocky? Buena pregunta, la verdad. La emoción está Rocky ahora mismo. Por eso hemos llegado ahora. Para luego hacerle la sorpresa real. Eso es verdad. Está trabajando, hay que darse prisa. Mira, Alma. ¿Ves eso de allí? Sí, el autobús. Una locura, ¿eh? Imagínate nuestra primera vez cuando llegamos aquí. Alma. ¿Qué? ¿Tú sabes cuál es el agua de cemento? Ven, ven. ¿Se lo enseñamos al Stish? Que se lo enseñe Rocky mejor, ¿no? Ah, para, para, para. Tío, pero si está hirviendo. Está hirviendo. Está hirviendo literalmente el calor que hace. Madre de mi Dios, me ha quemado. Mira, Alma. Aquí hay huesos. ¿Qué te parece? No sé. No sé. Está hirviendo. Está más tontito. Mira, mira. Ahí te la dañas. Hay arañas. ¡Qué p*** de mierda! Yo no le duermo. Oye, esa boca. No sabía que tenías tan mala boca. ¿Y tú? Pedro. Elige. Blanco o negro. ¿Viste? Vale, ya. Aquí estamos. Parece un muñeco de nieve. Mira. ¡Qué p***! Vale, vamos a ponerla en medio del camino para que se le vean bien, bien, bien. Para que Rocky diga, ¿qué es este regalo que me han hecho los capullos? Y se baja a abrirlo o algo. De hecho, es el mejor discurso tumbado, para que no se vea que es una persona. Yo lo tumbaría y todo. Claro, claro, claro. Va a ir tumbada. Sí, menos mal que viene en nada. Si no, con este calor, la palma. ¡Vale, Alma! No te muevas ni llegas nada, ¿eh? ¡Acuérdate! Qué locura, ¿eh? Siente la bolsa de paso. Vamos a esperar a que llegue y le damos. Esto va a ser increíble. Va a flipar Rocky. No me lo creo, no me lo creo. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Va a entrar con el coche, perfecto. Madre mía, va a entrar con el coche. Perfecto, perfecto. Para que lo vean en mitad de la este y se baje. Alma, aguanta, que no queda nada. Qué miedo, chaval. Es que miedo, mira, eh. ¿Lo ha visto? Lo ha visto. ¿Lo ha visto o lo ha visto? Mira, ¿qué haces? ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué estás contando? ¡Madre mía, tío! Ah, vale, vale, joder. ¿Cómo estamos? No, 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 bien. Que me metéis, pero qué mierda, papá. Sigo, que pensábamos que aquí... Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Pensábamos que alguien... ¿No lo ha visto que era un regalo? Vamos, te hemos hecho... ¿Qué regalo me ha puesto? ¿Lo habéis traído vosotros alguna vez? ¿Por qué has hecho? Justos, primer regalo. Que te preparamos y te da igual, ¿no? Lo reviento. Oye, Rocky. Es que es sitio de tener un regalo en mitad de la finca. Esto, aquí, aquí... Madre mía, Rocky, te hemos puesto a prueba, pero sabemos que no te puedes hacer ningún regalo más. Rocky. ¿Qué tal? Pues todo rayado, tío. Me lo habéis puesto con el corazón a 200. Nada más que no hay gustos. Ahora está a 198 pulsaciones. Pues ya ves. Sabemos que no te puedo hacer más sorpresas. ¡Pero bueno! ¡Pero qué haces esto aquí, princesa! ¡Pero qué haces aquí, princesa! ¡Sorpresa, Rocky! ¡Sorpresa, Rocky! ¡No vayas a prestar a mi vida! ¡Dibujé acá dónde estás tú! ¡Pero cuándo es bueno y lo acuerda! ¡El Rocky es su camino y Rocky! ¡Pero dónde vas tú, princesa! ¡Pero dónde vas tú! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? No, esto. ¿Estos? ¿Qué has hecho? ¿Y qué tal las notas? Bien. ¿Eso bien? ¿Qué? Hemos de decir que Alma ha estado súper contenta también antes de llegar. He estado volviéndose loca. ¡Vaya susto! Digo yo, esas zapatillas me sonaban. Y te sonaban y te las ha dado igual, ¿eh? No, no, me sonaban. Después de atropellar, me sonaban. Después de atropellar, ¿no? Después de atropello ha venido, él me suena. ¿Eh? Si yo voy a dormir aquí, tenéis que arreglar a todos. ¿Pero quién lo va a arreglar, hija? ¿Quién lo arreglar? ¡Todos! ¿Todos? Vale. ¿Tú sabes quién es el que más va a trabajar? ¿Tú? ¡Sí! Bueno, escuchadme una cosa. El mejor regalo de mi vida, mi hija. Y os digo una cosa. Después de la desgracia del perro cielo. De lo de la casa, que es la finca, que la han robado. Pero no me puede pasar. Es que es increíble, o sea... Faltaba algo bueno. La mejor del mundo. La mejor del mundo. ¿Y cómo lo habéis conseguido? Bueno, bueno, bueno. No lo quiero ni saber. Nosotros nos quedamos diciendo... Ah, que Rocky tiene una hija. Claro, pero mi pregunta es, ¿por qué lo ocultabas? Lo que pasa es que es una cosa mía, personal y... Sin más, ¿no? ¡Una vieja! Mejor que no entiendas, porque durante el camino ha habido un poco de turbulencias extrañas. ¡Eh! Silencio, ¿eh? Esto rollo... Bueno, está aquí y ya está. Ya, sí. Está aquí y ya está. Ya lo de importante. Pero es que esto me parece al agua de cemento. Bueno, eso sí. Con una heredita por aquí, pero bueno. Pero bueno, que me esté... Pero, Alma, ¿y esto qué ha pasado? Ah, bueno, no sé. Y esto. Ah, tú no sabes nada, pero te ha pasado de todo. O sea, tú tapándolas. Que no les tapes, que no les tapes a ellos. Pero ahora tú te vas a apuntar con las locuras, con estos conmigo, pero ya sabéis que es que... Los chavales. Pero esta arranca. ¿Y lo digas? Sí. ¡Que soy tu padre, claro, que arranca! ¿Tú estás alucinando o qué? De hecho, lo vamos a arrancar ahora. Espérate que pille las pinzas. Madre mía, arrancarlo ahora. Mira, se ha sueltado el cable lo que hace la unión de las dos baterías. Esto hay que llevarlo a un sitio que lo aprieten. Vamos, que ahora mismo no se puede arrancar, ¿no? Tenía razón, Alma. A ver. Trabá, se había quitado la conexión. Hay que hacer otra conexión para las baterías. Porque así no vale. ¿Idioma normal? Hay que soltar bollos. ¿Has visto la grasa? Hola, hola, hola. ¡Faili Tierra! Es socorrido y siempre limpia todo. ¡Grasa! ¡A mí! ¡Yo! ¡Yo! ¡A ver, espérate! ¡Faili Tierra! ¡Faili Tierra! ¿Qué daño? ¿Has visto el Faili Tierra? Es que el... ¡Faili! ¡Faili! Te voy a enseñar a... a que se haga fuerte. ¡Cuidado! Así no vas a pasar calor. ¡Círtate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Alvarte mal! ¡Bájale, bájale! ¡Aaah! ¡No! ¡Bájale! Está caliente, tío, que está caliente Todos los trozos por aquí, chavales Está en la ventanilla de atrás Dale, Eduardo Vale, estamos haciendo un camino desde allí ¡Eh! ¡Eh! ¡Se nos va el mono! ¡Nos quitan el coche un mono!